Erika Ruiz se lleva 18 años contagiando alegría. Esta risoterapeuta llena de carcajadas, hogares de pacientes con Alzheimer y residencias de adultos mayores en Florida. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de reírnos? El primer beneficio es que te cambia la química corporal. Cambiamos hormonas de estrés por hormonas de bienestar. Ese es el primero. El segundo es que estimula la circulación. Hacemos ejercicio cardiovascular. También, a lo que nosotros nos oxigenamos mejor, nos aumenta las defensas. Reír nos libera. Incluso de lo que no sabíamos nos mantenía atados. Es el mensaje principal de lo que ella llama risodinámica. Sí, es una fusión de risoterapia. Es una fusión yoga a la risa. Es una fusión de gimnasia cerebral, meditación, canto, baile y relajación. El resultado de sus clases es asombroso. Cuando tú pasas por un problema serio de enfermedad, aunque tú no quieras, te deprime. Y yo me he sentido tan bien. A través de una serie de ejercicios, los participantes dan la bienvenida a la felicidad y dicen, de manera temporal, adiós a los problemas. Me gustaron todos, porque con todo me reía a plenitud. Yo creo que hacía tiempo que no me reía tanto. Yo trato de cuando abro esa puerta, abrir mi felicidad y compartírsela a todos mis compañeros. Para Erika Ruiz, reírse de uno mismo es aprender a vivir. Y hacer de la risa un hábito, la mejor medicina. Terminemos ahora con tu ejercicio de la risa predilecto. Tu favorito. Ay, me gustan todos. Pero tú sabes qué, veo muy bonita respuesta cuando yo le digo a la gente que le eche la culpa a otro. Porque errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Entonces yo les pido que usen la mano no dominante, por eso de la gimnasia cerebral, y hagamos así. Aquí estamos todos riéndonos. Les cuento, ya lo escucharon, ¿no? Miren para eso, ¿verdad que la risa es contagiosa, no? La risoterapeuta me explica que cuando nos reímos, el cerebro interpreta que nos sentimos bien porque no solemos reírnos por algo que no nos gusta. Es decir, el cerebro no es capaz de diferenciar una risa provocada a una verdadera y al final del día. Hay muchísimos beneficios, ya sea una risa forzada que termina siendo Martín Aranza una real. Porque como les decía, la risa es contagiosa, ya lo vieron. Claro que sí, Arleti. Oye, y a mí me gustó ese de ja, 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 ja. A mí sabes cuál me gustó. En mi país eso significa. Este. Ay, pareces Joker, pareces Joker, ¿no? Ay, qué horror. Pero qué rico es reírse, yo siento que me purifica el alma, de veras.